Es que no sé qué, nada te mejor, no te pregunto, es solo si me quieres. Yo sé que ahora en esto se arreglaría, más se mentiría, si te digo algo, como por ejemplo, que no pasa nada. Me parece, es nada más cuando tú quieres, es cuando tienes ganas, me duele, pero no te importa si se muere. Este corazón, que a pesar de todo, todavía te ama. Están sobrando los motivos para vivir, y lo que más me da coraje es tu postura. Parece que estás obligando a un miedo a rendirme, para al final decir que yo tuve la culpa. Y si no cambiaste, ahorita te lo abierto, voy a empezar a seguir mi mano, que tú conmigo. Y no estoy cansado, ni rincón, ni mucho menos, de simplemente dar lo mismo que recibo. Hace mucho más difícil, lo que tiene adentro, parece que hacerme llorar, que a mí me entrego.